Gabriel Soto afirma que sus hijas tienen que convivir con Irina Baeva porque su relación va en serio. Y es que hace apenas algunas semanas, la actriz Geraldine Bazant se quejó de que las hijas que tiene junto con el actor Gabriel Soto convivan con la novia de este. Gabriel aseguró que a pesar de la incomodidad de Geraldine, es normal que las niñas convivan con Irina. Sobre todo porque es una relación que va en serio y tienen planes a futuro. Gabriel aseguró, Irina es mi pareja, vamos en una relación muy sólida, muy en serio. Y es por eso que se tiene que hacer esta integración. Finalmente es mi pareja y con la que tenemos planes a futuro muy importantes y muy sólidos. Y estamos muy contentos y estamos muy bien. También aseguró que las fotografías que compartió el público en general, demuestran muy bien la relación que mantienen sus hijas con Irina Baeva. Y compartir fotos de sus hijas en redes sociales. Asegurando, no se necesita su autorización de ninguna de las partes. Ella también sube videos de YouTube y cosas así. No hay ninguna restricción de ninguna de las partes. Lo único que yo sí le posté, que todos seamos felices y que todos estemos en paz. Yo le deseo a a Geraldine que sea muy feliz. Le deseo todo lo mejor. Hemos hablado, inclusive después de todo esto y está todo muy bien. Así lo aseguró Gabriel Soto. ¡Suscríbete al canal!